El triunfo personal policial de la comisaría de Nueva Esperanza tras un arduo trabajo de inteligencia capturaron a la banda los robacabres de Nueva Esperanza integrada por cinco presuntos delincuentes quienes se dedicaban a extraer estos cables de transmisión telefónica de los bufones de la zona como hemos visto en imágenes. Estos detenidos han sido llevados a la sede policial para poder continuar con las investigaciones. Ahí estamos viendo el momento en el que estos sujetos son capturados precisamente robándose estos cables. Por supuesto nos imaginamos causándole daños no solo a la empresa que pone estos cables sino a los usuarios que se ven afectados por el robo de este material.